AMIGOS DE AZGAMES, BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO EN EL CANAL, ESTAMOS CON GTA V MODO HISTORIA, VAMOS A CONTINUAR CON EL JUEGO, Y BUENO, RECORDAN QUE EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO, MICHAEL ESTABA EN PROBLEMAS, LO HAN AGARRADO LOS CHINOS Y TENEMOS QUE BUSCARLO, NO TENEMOS FORMA DE BUSCARLO ACÁ EN EL GPS, ASI QUE VAMOS A VER COMO LO PODEMOS A BUSCAR, POR LO PRONTO, ENCUENTRA MICHAEL, INICIA DESDE LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DEL MENU DE MOVIL, BIEN, A VER, ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESTE, A VER, ALLÁ, NO ESTÁ TAN LEJOS, PARA ALLÁ, ES ALLÁ, EN ES AQUILLA DIRECCIÓN, PERFECTO, 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 ALLÁ ESTOY VIENDO, ES ALLÁ, ES AQUILLA, 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 ES AQUILLA SECTOR, UY, CREO QUE TENGO AVANZAR BASTANTE, VAMOS, 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 NO TENGO TIEMPO, VAMOS, VAMOS, VOY AÍ POR ESTE LADO, OH, ESPEO QUE NO VENGA UN ALGO, UH, ESTÁ BASTANTE LEJOS, UH, POR DONDE GARRE, UH, AGARRÉ POR CUALQUIER LADO, QUE TARADO, BUENO POR ACÁ, PARA DONDE ES, AHÍ AQUÍ AQUÍ ARIO, AH NO ESTAMOS, ALLÁ, ALLÁ, ESTÁS DEL LUJOSO DE PUENTE, VAMOS, 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 VAMOS A METERLE DE DERECO, SIGAMOS, Uy, falta bastante, pensé que estaba más cerca ¡Salí, camioneta! Pero mira vos, y se me va a cruzar la camioneta Ah, está por acá Tiene que ser acá dentro Pará, vamos a entrar por acá Vamos a mirar por arriba Está acá dentro Por acá puedo entrar, no lo tengo Uh, lo tengo, lo voy a para entrar acá ¿Puedo saltar? No Bájate Es acá dentro, pero ¿por dónde entro? Acá Voy a ir por acá ¿Por dónde puedo acceder? Acá, acá, acá Arma, arma ¿No hay un arma? Ya está, ya está Sí, ya está adentro Eh, pará, estoy apretando cualquier botón Vamos Creo que están adentro, eh Sí Guarda, guarda Muerto Muerto Queda uno Bien Rescata a Michael Le voy aquí Vamos Lo que no sé ¿Por dónde entrar? ¿Por acá? Sí Uy, hay más todavía Pensé que no había más Uy, guarda A mí se me ocurre recargar justo ahí Ya está Frank, ¿qué haces? Trevor, no te dices de esta mierda Uh, hay varios, hay varios Vamos Guarda No, ¿qué hago? Voy a apretar las mayúsculas Ah, no me deja usar el poder acá Muerto Bien Guarda Muerto El otro, ¿dónde está? Por allá Buenísima Bien, creo que murieron, vamos Falta una vueltita más y ya estamos, guarda Guarda Aguéranse Morite Buenísima Dame balas Me da algo por acá Guarda Asomate No, acá, acá abajo, acá abajo, acá abajo, ahí Hay uno arriba Vamos Guarda Buenísima Hay uno por allá atrás Buenísimo Ya estoy, ya estoy Dale, dale, dale Falta menos, falta menos Acá está, acá está Hay otro Buenísimo Ah 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 A la cabeza Ah Lo cortó todo ¡Ahí te vas! ¡Hoy a los chicos que estabas hablando! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Quería tomar jugo! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Vira! ¡A la cabeza! ¡Me gusta! ¡Otro más! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Viene el más, viene el más! ¡Guarda! ¡Yo les voy a dar a ustedes! ¡Muerto! ¡Uy, lo re! ¡Viene el más! ¡Aquí quedó vivo! ¡Ahora ya no! ¡Buenísima! ¡Quedó uno más! ¡Creo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Aquí quedó vivo! ¡Uy! ¡Tengo que tener más! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Bueno ya está! ¿Habéis visto otro? ¡Ah no, no! ¡Había visto uno! ¡Pero no! ¡Ya está! ¿Cómo lo saco? ¿Aca hay más? ¡No! ¿Me toca mirar a Michael? No, no me deja ¿Qué hago? ¿Le tiro al gancho? ¿Le tiré al gancho? ¿Qué sé yo? Para ayudarte Bueno, a ver Voy por acá ¿Qué me dicen? ¡Ayuda! ¡Informe! ¡Rescata a Michael! Sí, ya adelanté un arma Bueno, vamos por acá Creo que me dijo que tengo que limpiar el pasillo A ver Sí, sí, sí Eso mismo Guardo ¡Nissan! ¡Chin Shema! Buenísimo Ahí va Me gusta, me gusta ¡Vamos! Escapa del matadero Perfecto ¿Dame un arma? ¿Tengo armas? No, no tengo armas Bueno, estaría bueno Acá tengo un arma Mira Ahí tengo una Me gusta ¿Mirame este? Sí Está agarrado Bueno, vamos Para, para Necesito armas Pero para allá Ahí Sí, voy, voy, voy Vamos Muerto Me gusta Uh, hay varios Buenísimo Arriba 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 ¿Ya están? Ah, por allá ¿Qué otro arma tengo? Y esta Esta va a ser mejor No, esta Ahora sí Muerto Bien Ahora hay más Muerto Muerto Guarda Ahí no me escondo Nada ¿Dónde es de acá? Muerto Creo que había otro más ¿Eh? Hay más Guarda No, me quedé sin balas Buenísimo Vamos, vamos Vale, no tengo balas Y no tengo No tengo vida casi Bueno, creo que estamos saliendo Sí, estamos afuera Estamos afuera Dale Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale De acá a Michael Vamos, vamos Bien, bien, bien Tres kilómetros Uy, nos siguen Sí, ya sé Tirale Así que déjame Dejame hacer mi cabeza correcta Vamos, vamos Que nos siguen De todos lados Guarda Guarda Ahí 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 No puedo cambiar A Franklin No, no me deja ¿Cuál es el auto Que nos tira? Bueno, no sé Voy a seguir Vamos Uy, está acá atrás mío Dale, compañero Tirale Bien Bien Y porque le tiré un tiro Y lo maté Quedó el otro Bien, bien, bien Bueno, creo que los liberamos, eh Sí, sí, sí Ah, bueno, bien No, 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 no No sé siquiera sabía de tu desapareciendo en el norte de Ancón Sí, yo creo que no fue tan tan valiente, ¿no? Bueno, me dijo en el final ¿Cómo te pide a ti en cualquier lugar? Oh, mierda Estamos ahí Y Trevor El hombre se asustaba. Me iba a matar, Franklin. Y luego estos chicos chinos aparecen. Me llevan, y él se asustaba. Pero antes de todo eso, estoy hablando de los Figs. Trev, este señor Brad, man. Yo sé lo que lo dices. Bien, mira. Me hice una llamada jurídica. No sé si es lo correcto. Lo hice lo que pensé que tenía que hacer. Tengo una familia joven, Franklin. Estaba con una crew de malas malas con nada a perder. Yo vi un futuro. Un futuro para mí, para mi familia. Yo lo tomé. Lo tomé. Man, lo tomé todo el malas malas que has conocido. Es que o sea o morir. Mira, sé que suena caliente. No esperas que tú entiendes. No todavía, pero lo haré. Cuando tienes tiempos de tu propia. Mira, te levantas un día, y tus piernas, solo te descanse. Y no puedes correr más. Bien, mira. Cuidado tu lado, ¿vale? Cuando Trevor descubre que tú aún es vivo, no sé qué va hacer. No te preocupes, Trevor. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Vale? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Nosotros estamos bros. Es tú, chico. Es tú. Solo te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te preocupes. Venlo a comer. Misión superada. Bueno, carne fresca, rescatamos a Michael. Estaba atentamente leyendo la historia. Vamos a ver cómo continúa esto. Otra cosa que me dijeron que en el 70% termina la historia, así que creo que nos falta mucho. Bien, perfecto. Guardado. Ahí estamos. Bueno, a ver, cómo continúa todo esto. Por lo pronto vamos a salir de la casa. Allá estoy viendo una S, que está en azul, así que tengo que ir con Michael si o si. Vamos a ir hacia allá. ¿Tengo mi vehículo? No tengo mi vehículo. Ay, aquel autito me gustaba. ¿Un camioncito? No, un camioncito. Michael, tus amigos, quieren hablar con nosotros. Le he dicho... Bueno, perfecto. Me gusta este auto, eh. Hola, nena. Gracias, me gusta este autito. Bueno, tenemos una misión con Lester. Y una misión con... ¿Quién es la S? Solomon. Y tenemos otra con Lester. Creo que vamos a ir a la de Lester. Que va a ser lo más importante, eh. Vamos a ir hacia allá. No estamos muy lejos. Uh, ya agarré mal el camino. Vamos por acá. No pasa nada. Como les decía, estamos en el... Eh... Ah, me estoy fui a cuando guarde. Ah, a ver, voy a intentar... Voy a comprar una casa. A ver, no tengo alguna propiedad para comprar. O no sé si una casa o comprar alguna propiedad. A ver acá que tengo. ¿Una casita? Un garage. Mmm... ¿Aca qué tengo para comprar? Un cine. ¿20 millones sale? ¿En serio? No tengo esa plata. Uh, pero pará. 150 millones. Este sale 275 mil. 204 mil. 150. No. A ver, 80 mil. Allá, lejísimo. A ver. No, tiene que ser algo... No. Está muy lejos. Uh, sale demasiada plata. 10 millones sale eso. Bueno. Yo tengo un millón recién. No voy a comprar nada, entonces. Vamos. ¡Upa! Vamos por acá. Bueno, estamos a dos kilómetros, eh. Vamos a ir a ver a Leicester. A ver cómo continúa todo esto. Quizá dentro de poco empecemos a jugar GTA Online nuevamente con Gonza. Hace rato que no hacemos GTA Online. Quizá vamos a volver con eso también, eh. Yo hace rato que no jugué a GTA Online. Pasa que ahora... ¿Vieron cómo es? Empezás a tener tantos juegos. Y no podés, digamos, tener o jugar a todo en los tiempos libres. Porque serás imposible. Entonces, es muy difícil. ¡Ah! O sea, el tiempo que tenés para grabar, lo has para grabar una partida. Y después quizá jugás otro juego en tu tiempo libre. Y es imposible jugar a todo. No, no, no. No te da los tiempos. Vamos. Bueno, 700 metros. Ya estamos, eh. 600 metros. Guarda. ¡Uh! Bien, ya llegamos. Derecha. Es acá adentro, ¿no? Sí, acá, acá, acá. La fábrica de Lester. Llegamos. A ver cómo continúa esto. Vamos. Lester. Lester. ¿Qué pasa? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So, I need to present myself as a proper textile magnet. So, you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Yes, anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry. Yeah, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. I think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief. So? So, there's some, uh, evidence. And I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, 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 that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I'll make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey, it's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Dave, let's go. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Well, uh, como que está medio descapotado mi auto, pero no pasa nada. Bueno, vamos. Ver edificio del FBI. Este gas en cuero. So, you got any idea how we'll do this? Let's go out. Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 we're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that going to get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. They're a particular guy? I'm in the temp company's database right now. Found a guy about to lock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83 QSL 722. And we'll follow him, and see what we think. You should be coming out here soon. Well. Espera el coche del conserje. Okay. No puedo ver más nada, no? Ahí está. No, no, no es ese. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. ¿Saldrá aquí nomás? Ahí viene otro auto. A ver. Nope. So, what do we do? What can we do? We do the job. Maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. A ver, ¿qué sale ahora? Uh, yo tocándole bocina. ¿Ese es? Pero, ¿y qué hacemos acá? Vamos. Dale, salí. Dale, guacho. Dale, guacho. Dale, guacho. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Pulido score. We need something. Yeah, see what you can do. ¿Es este? Uh, no, 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 no. Pah, la madre que lo tiro. Dale. No tengo todo el día acá. Bueno, como que voy a estar esperando todo el día acá, hasta que salga el auto que tengo que buscar. Ahí va. Ese es. Bueno. Ese es, vamos. Vámonos el drill. Un par de caras de caras. Ok. ¿Qué va a pasar cuando este hombre se llega a donde va? He's going to get his severance package. Huh, I can't tell if that's some creepy eufemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Ok. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. Bueno, pero dale. Quiero que avance, man. Vamos. Vamos. Qué mamá, man. El encamé debe decir que hace este lopo. Uh, para que se me va. ¿Dónde está? Bueno, aparte de un par de explotivos en términos de abuso racial, eso fue mi hijo en espadas. Bueno, vamos. Venimos siguiendo al conserje. Necesitamos dos autos de distancia, así que no me puedo acercar mucho, por eso tomé una distancia respectiva. Bien. Tenemos el budget para tirar esto off. Bien. Vamos. Bueno, encima en el otro camión que lo atranca ahí. Bueno, me tengo que quedar por acá, eh. No me puedo acercar mucho, porque si no... Vamos. Ahí vamos. ¿Qué hacemos cuando llegue a casa? ¿Qué necesitamos de él? Necesitamos cooperación. Y quizás su overalls y un ID. Y si no cooperar, ¿sabes lo que es que se va a hacer para Steve Haynes? Vamos a ver qué onda. ¿De dónde vivirá este tipo? Hola. Chau. Bueno, pero le tocó bocina a los otros, ¿no? Adelante. ¿Y este qué más es señor? ¿Qué te pasa? Eh, a vos, a vos. Tomá, tomá. ¿Qué te pasa a vos? Tomá. Tomá, así, así te hago. Así, así. Tomá, a vos y al de blanco. A los dos, a los dos. Tomá. Y al de atrás también. Vamos. Vamos. Ahí va. Sí, ya sé. Ah, voy a traer este autito. Me gusta. ¿Qué hace? ¿Qué hay problemas para manejar? Ah, qué lindo perrito. Qué lindo. Uh, 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 uh. Yo mirando al perrito y casi lo paso de largo. Bueno, vamos acá a la izquierda. Dale, man, que ya me estoy aburriendo. ¿Cuándo llega la casa? Tiene que ser por acá. Sí, 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 llegó, llegó. Bueno. Tengo. Bueno, vamos a tantearlo. Ah, no, me tenía que acercar. Qué tarado. Uy, a ver dónde me carga ahora. Yo pensé que me tenía que acercar al conserje. Ah, bueno, bueno, estamos. Bueno, bueno, bueno. Pará, no me tengo que acercar. Eso es un detalle no menor. Saber, salió corriendo, el loco. Bueno, pará. Voy a quedar acá en el auto, entonces. A ver qué otra. Pero me dice que voy a hablar con él. ¿Qué hago? ¿Lo has ido? Vamos a seguirlo. Vamos a ver qué pasa. Ay, 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 entonces no. Ok. ¿Ahora sí? ¿Qué pasa? ¿Tienes otro de esos, Harvey? ¿Quién eres? Un hombre con los mejores intereses en el corazón. Fue tus bolos con dinero y todo lo que tienes que hacer es tomar un pequeño vacío. Hey, yo trabajo dos trabajos, hombre. Voy a tomar cualquier descanso que puedo conseguir. Hey, ¿quieres la cerveza? No, solo voy a tomar las overalls. Oh, y tu ID. ¿Qué está ahí? Oh, y Harvey. Yo probablemente no necesito decir esto. Pero no te jugará, yo voy a hacer algo que realmente no quiero hacer. Adiós tu cerveza. Bueno. Ah, fue fácil, ¿eh? Le robamos la cosa fácil. No se asustó mucho, pensé que se iba a asustar más, pero bueno. Le robamos la tarjeta y no sé qué más que nos pidió Lester. Vamos a ver cómo continúa esto. Creo que es el conserje del lugar donde tenemos que ingresar. Sí. Llegame de vuelta, ¿a dónde? Ok, vamos a la fábrica. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos. Vamos a regresar y a ver cómo continúa todo esto. No estoy leyendo, ¿eh? Estoy concentrado en manejar. Ahí va. Ahí seguimos. No tengo suficiente para encontrarlos. El arquitecto es L.S. Así que pensé que Frank Cattelan pudiera tomar una copia difícil. Suena complicado. ¿Estás seguro de que necesitas estos planes? Sí, sí. Si voy a encontrar un camino de desplazamiento a un par de cientos de millones de dólares de seguridad. ¿Miliones? Seguimos tanto. ¿Cuánto? Contratos de gobierno, licenciado para cientos. ¡Wow! Estamos en el malo negocio. Ah, él ya está aquí. Hey, ¿qué es el problema, chico? ¡Steve F***ing Haynes! ¡Of course, es Steve F***ing Haynes! ¡Es siempre Steve Haynes! ¡Oh, eso no es solo cierto! ¡Es either Steve Haynes, o es Trevor, o es su familia! ¡Es siempre uno de ellos! Sí, eso es cierto. ¡Es siempre uno de ellos! ¡Oh, que se va con una familia horrible y aún más amigos! ¡Suscríbete a ti, Franklin! ¡No soy un buen modelo! ¡Pero! ¡No, nada, chico! ¡Es either esto o Dillon Dimebags! ¡Si los brazos se van a caer en tu culo! ¡Sí, gracias! ¡Nos tenemos que descubrir algo sobre este FIB building! ¡Y la fuerza, o una fuerza y un camino! ¡Suscríbete a ti, a la próxima vez! ¡Me encuentro a un morally destitute, totalmente delusional, alto, corrupto gobierno! ¡Es esperanza que sea un buen amigo! ¡Horga, no me voy por esa madre a mi! ¡No, no, no! ¡Nos no va a entrar! ¡Nos tenemos que hacer una reconciliación! ¡Nos tenemos un poco más información! ¡Sí! ¡Nos tenemos los planos arquitecturales! Bueno, vamos a tener que buscar los planos del FBI Del edificio, eh Bueno, seguramente me va a guardar A ver, misión completada Bien, perfecto, misión superada, limpiando El FBI, bueno, chicos Tenemos que entrar al edificio del FBI Para eso tenemos que averiguar Primero los planos para ver cuál puede ser el lugar seguro Para poder ingresar Y luego hacer muchas cosas más, obviamente Para poder hacerlo de forma segura Así que chicos, vamos a hacer una pausa acá Espero que les haya gustado este capítulo Apoyen esta serie con un likeazo Gracias chicos y nos vemos en el próximo video de GTA V Moda historia